El conflicto en Venezuela hay que analizarlo en una complejidad y profundidad que sobrepasa el marco regional. Estados Unidos con Venezuela volvió a lo que estaba prohibido en la diplomacia internacional y fue que realizó un acuerdo secreto. Primero, Venezuela es una autocracia electoral, o sea, Venezuela se ha construido no sobre la base de la cohabitación, la concertación, sino sobre la base de la unificación del poder central y mando que tiene el control del CNN y tiene el control del Tribunal Superior Electoral. Por lo tanto, cuando el CNN proclama a Maduro, lo primero que el CNN quiebra es el principio de integridad electoral. ¿Qué es la integridad electoral? Pero, perdón, qué interesante, y eso es lo que yo decía de Ferdi Ángel, porque yo no he escuchado a nadie hablar de esos acuerdos de Qatar, que Maduro lo ha mencionado, aunque se dice que no se firmaron. Ahora, ¿qué resulta? Maduro tiene mayores dificultades en este momento. Primero, por elementos como son los conflictos que tiene Rusia. Aunque dieron los apoyos rápidamente, Rusia no está para atender a Venezuela. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Como dije al inicio del programa, tenemos un invitado muy especial. Era un invitado muy frecuente a este y a otros programas, porque hay un grupo de profesionales de la economía, de la política, del derecho, que todos los programas competimos tratando de tenerlos con cierta frecuencia. Ese era el caso del doctor Freddy Ángel Castro, abogado, politólogo, que por razones profesionales se ausentó de los medios. Y qué bueno, qué bueno, porque yo cuando conversaba con él decía que yo perdí dos grandes invitados, que no voy a mencionar el nombre por razones entendibles, pero que uno por una enfermedad y otro por fallecimiento. Y eran invitados frecuentes, los perdí. Y me alegro de que el doctor Freddy Ángel Castro vuelva a los medios, porque es una voz objetiva y para demás es capaz. Freddy, bienvenido. Gracias, Ramón. Qué bueno estar contigo de nuevo, cuatro años después. Pero pasaron rápido. Sí, se fue, insistieron rápido. Y qué bueno que tú de nuevo estás en la palestra, porque hay muchos temas. Siempre hay muchos temas, pero en este momento tenemos los temas internacionales y los temas locales. Y la pregunta obligada a una persona como tú en este momento es el caso de Venezuela, los resultados, el impase. El pueblo parece que perdió el miedo, hay muchos muertos. El mismo Maduro dice que hay 2.000 presos en cárceles de alta seguridad. Y realmente a mí me preguntan, ¿en qué va a parar eso? Y yo les digo, miren, yo no sé. Es difícil uno predecir qué va a ocurrir en Venezuela. Bueno, Ramón, mira, lo primero es que hay que entender que el conflicto en Venezuela, hay que analizarlo en una complejidad y profundidad que sobrepasa el marco regional. Estados Unidos con Venezuela volvió a lo que estaba prohibido en la diplomacia internacional y fue que realizó un acuerdo secreto. El acuerdo secreto de Ecuador, lo que buscó en ese momento Estados Unidos era no sobrecalentar los precios internacionales del petróleo, el conflicto con Ucrania, y ellos flexibilizaron los flujos comerciales, sobre todo en términos del petróleo. Cuando ellos hacen ese acuerdo secreto el 29 de septiembre del año 2023, fundamentalmente llegan a varias concesiones sumamente importantes. liberar los productos estratégicos, petróleo, oro y los sistemas financieros nacionales de pago y también plantean dentro de ese acuerdo que Estados Unidos a través de la oficina de los activos extranjeros, que es la que le da seguimiento a todo este tema de movimientos internacionales, de narcotráfico, de hogar, terrorismo, preservara los activos de Cisco. Cisco es la más importante compañía de distribución de gasolina y derivados en el mercado de Estados Unidos, y así como la disputa que tiene Venezuela con el exequivo. Sorprendentemente, en octubre rápidamente se dan los acuerdos de Barbados, a lo que se ha hecho referencia. ¿Qué tenían los acuerdos de Barbados? Tenían dos puntos fundamentales, celebrar elecciones con garantías electorales plena y participación política en Venezuela, y que Estados Unidos comenzara a liberar los flujos financieros, a emitir las licencias y que garantizara los intereses de Venezuela en el mundo. Eso es lo que hizo que la economía mejorara un poquito. Perfecto. La inflación bajó y la economía va a crecer 3, 4%. Pero fue por eso. Fue por eso. Sorprendentemente, si uno se pone a investigar, Haití ahora en febrero pasado transfirió 500 millones de pesos, de dólares en pago a deuda de Petrocaribe, e inclusive la República Dominicana, Belice y Barbados, iban encaminados a hacer pago de deuda. Cuando llegamos a este momento de los acuerdos de Barbados, el acuerdo de Barbados tiene un elemento sustancial que consignó los observadores internacionales. En este momento, en Venezuela, estuvieron 115 observadores internacionales de toda parte del mundo. Y uno se pregunta por qué llega el centro Calter a una verificación de un proceso o por qué llegan gente del prestigio y el nivel internacional de los presidentes Zapatero, Fernández. Pero es que todo esto viene armado en una voluntad internacional de mediación para verificar el proceso en Venezuela. Dicho esto, hay que entender dos cosas. Y podríamos hablar un poco ya de pedagogía en términos electorales. Primero, Venezuela es una autocracia electoral. O sea, Venezuela se ha construido no sobre la base de la cohabitación, la concertación, sino sobre la base de la unificación del poder central y mando que tiene el control del CNN y tiene el control del Tribunal Superior Electoral. Ahora, esta situación en Venezuela, hay también que prestarle atención a lo siguiente. El sistema de Venezuela como tal, no con la intervención humana ni la derivación de acciones para desviar los resultados, es un sistema que tiene alrededor de 17 controles de verificación. Y que es muy bueno. Y que es bueno. Por lo tanto, cuando el CNN proclama a Maduro, lo primero que el CNN quiebra es el principio de integridad electoral. ¿Qué es la integridad electoral? En todos los procesos electorales, los órganos electorales a nivel mundial y regional, que son muy buenos, comienzan con lo que nosotros llamamos la cancillería electoral. Esos observadores internacionales no llegaron ahí porque sí o porque se les ocurrió. Ellos reciben una invitación general del órgano, pero también reciben lo que es el protocolo de la observación internacional que le pone limitaciones en el proceso. Entonces, cuando se quebranta esa integridad, es fundamental porque la integridad electoral dice que el proceso debe ser verificable, observable, auditable. Y en Venezuela, inclusive un paso de mayor ciudadanía en la veiduría electoral, el pueblo puede entrar al lugar donde se cuentan las actas, donde se cuentan los votos, porque hay participación plena, no está restringida. El otro problema fundamental que estamos viendo en el término de la construcción de una autocracia electoral es el principio de transparencia. O sea, no es, oíganme, esto es importante aclarar, no es que Maduro no tiene las actas. Maduro tiene las actas. El problema de ello es que si presentan las actas, esas actas tienen que contrastarse con las actas de la oposición y van a ser coincidente, porque la oposición en el caso de la Plataforma Unitaria desplegó 90 mil observadores de conteo para la 30 mil y pico de mes, es decir, se prepararon, estaban tres por uno. Y también, donde no fue posible, muchos militares entregaron las actas a la oposición. Entonces, ellos tienen las actas. El problema es que no pueden presentar las actas porque las actas demostrarían lo que todo el mundo sabe, que es lo que se ha publicado, que las elecciones están representando casi un 70-30. En esa situación, creo que cometen también otro error. Primero, lo proclaman, 12 horas después, faltando el 20% de las actas, pero también hay un tema importantísimo. Hay no hubo boletines. Hay un consolidado, porque no puede haber boletín, porque el boletín no es más que la expresión desagregada de la votación en los recintos, en las mesas y los colegios. Entonces, por eso se emite un documento, no un boletín, porque el boletín es una construcción del proceso, que ellos lo estaban recibiendo ciertamente porque hubo personas que observaron que estaban en Venezuela. Yo tenía comunicación con ellos y me dice, me dice, maestro, esto está fluyendo y no está fluyendo como se espera. Entonces, hubo bastante nervio. Ahí es que se corta el proceso. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Un quebrantamiento del principio de legalidad. Un recurso desesperado de Maduro de amparo ante el propio Tribunal Superior Electoral, que es absurdo. ¿Por qué? Porque era un recurso contra él mismo. Porque a quien te han dado ganador es a ti solo. O sea, a nadie le han dado ganador. Segundo, no hay un recurso de él. Segundo, no hay notificación del recurso. No hay conocimiento de las causales del recurso. Y automáticamente esto termina en ese escenario. O sea, dicho esto, entonces, habría que ver ya lo que es la situación realmente en términos políticos. Yo pienso que... Pero, perdón, qué interesante. Y eso es lo que yo decía de Ferdi Ángel. Porque yo no he escuchado a nadie hablar de esos acuerdos de Catar. Que Maduro lo ha mencionado. Aunque se dice que no se firmaron. Y los acuerdos de Barbados, porque realmente ahí los norteamericanos flexibilizaron. Y eso mejoró la economía. Pero no lograron el objetivo que era unas elecciones que Maduro aceptara. Libra y legítima. ¿Por qué no se firmó el acuerdo de Catar? ¿Por qué diplomacia secreta? Y Blinken, el secretario de Estado, ni el subsecretario para América Latina, podían firmar el acuerdo. Porque si firman el acuerdo, tenían que mandarlo al Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ahí va a venir una contradicción con los republicanos. Como eran medidas de la oficina de servicio de activos en el extranjero, entonces las decisiones podían ser desmontadas, como ellos comenzaron a desmontarlas, por vía administrativa. En retiro de licencia, autorizaciones de transferencia. Es por eso que el documento no aparece firmado. Pero el acuerdo de Catar lo que hace es operativizar el acuerdo de Barbados, que nada más tiene dos elementos. Garantía de los activos de Venezuela en el plano internacional y elecciones libres y transparentes con observadores. Y si usted se fija, eso fue lo que se intentó hacer en Venezuela. Ahora, ¿qué resulta? Maduro tiene mayores dificultades en este momento. Primero, por elementos como son los conflictos que tiene Rusia. Aunque dieron los apoyos rápidamente, Rusia no está para atender a Venezuela. El problema del conflicto de Irán, que en estos momentos lo que se estima es la posibilidad de una guerra regional con el tema de las dos muertes de los dos líderes de los grupos terroristas. Y el tema de China, que hay una situación en China donde usted mejor que yo sabe que China está creciendo 3 o 4 por ciento, pero eso es ralentizado. Ahora mismo, ahora mismo... Además, Venezuela le debe miles de millones. China lo que va a querer es que le garanticen su pago. Y ahora mismo, en este momento, Ramón, cuando estamos conversando nosotros, hay lo que se llama un lunes negro en las bolsas mundiales porque se acaban de desplomar las bolsas. Están retrocediendo porque Japón acaba de retroceder en puntos porcentuales prácticamente a operaciones de 1987. Eso le está reportando el país en este momento y las bolsas están cayendo. ¿Qué puede pasar? Esto es un efecto también que puede generar un agravamiento de la crisis. En el caso de Venezuela, las posibles salidas son salidas negociadas. O sea, primero, hay que abrir puentes a esa dictadura porque si usted no le abre puente de negociación a esa dictadura, entonces lo que usted viene es el baño de sangre. Entonces hay que tener una situación de resiliencia, una situación de una visión holística para permitir abrirle los puentes. Y yo creo que la llamada de Biden a Lula va en esa dirección. Brasil, Venezuela, México, para buscar un advenimiento de la salida. Si hay que negociar, entonces, ¿qué es lo que se negocia? Usted perdió. Porque cuando usted negocia... Pero yo le doy garantía de lo que llaman aquí un bajadero. Un bajadero. Usted tiene que darle ese bajadero a esa cúpula cívico-militar que logre salir de Venezuela, que de alguna manera se emita lo que dijo Bosch en el 63. Hay que hacer un borrón y cuenta nueva porque de lo contrario usted va a una situación fratricida al interior de Venezuela. Que esto vaya a prosperar, bueno, es la única vía que tiene. El entorno internacional cambió. Es verdad que Estados Unidos, con tres meses para las elecciones del 5 de noviembre, no va a derivar rápidamente al marco de las sanciones. Pero si no hay resultados, gane Trump o gane Kamala Harris. Si no hay una salida política, Venezuela va a volver a sufrir. Y más que Venezuela, va a sufrir el continente. Porque va a volver a haber un hecho migratorio de 3 o 4 millones más de venezolanos que van a salir de Venezuela ante las pérdidas de la esperanza. Y hay elementos también de que los aliados naturales como es Lula, como es Petro, como es AMLO y Boris, que no pueden acusar de fascista, no reconocen el régimen. No, pero además hay otro tema. O sea, ya la presentación de las actas, que la oposición lo hizo muy bien y la presentó por las redes, es la misma demanda que está haciendo ese grupo semineutral. Presente en las actas. Hoy la Unión Europea también, esto es sumamente importante, acaba de emitir a unanimidad un comunicado diciéndole presenten las actas para que se vean que las elecciones sean creíbles. Es decir, 72 horas después de este comunicado que está saliendo, se le emitió ayer domingo, madrugada de República Dominicana, en 72 horas, si no hay un resultado de presentación de actas, precisamente la Unión Europea va a declarar no ganadora Maduro. Entonces, un entorno diferente, porque en el 2018, es verdad que Juan Guaidó contó con 50 reconocimientos internacionales, pero de alguna manera uno veía una articulación y unos manejos que no fue la victoria sobre la presidencia, sino fue sobre la victoria de las elecciones municipales y congresionales para la Asamblea Nacional de Venezuela. O sea, es un órgano diferente. Ahora de lo que se trata es de la presidencia de la República. Exactamente, se lo dije. Es un análisis profundo y diferente. Nos vamos a comerciales, volvemos ahora a aterrizar acá, República Dominicana. Continuamos con el doctor Freddy Ángel Castro. En el otro segmento vimos un análisis sobre la situación de Venezuela, sumamente interesante. El que no puede ver la entrevista completa, recuerde que la puede ver en nuestro canal de YouTube, Telematutino 11RN, o en mis redes, yo en un par de horas coloco la entrevista y los comentarios. Vamos al ámbito local. Ya se anunció que el presidente hoy, en la semanal, parece que va a esbozar, o a presentar el proyecto de modificación constitucional, que parece que va a versar sobre la independencia del Ministerio Público y lo de los candados. Mira, yo pienso que la República Dominicana, no solamente en el marco constitucional, porque hubo una reforma constitucional del 2010 y un candadito del 2015, pero también sobre las otras propuestas de reforma, yo creo que nosotros debemos, y esto es una visión global, marchar hacia una modernización y profundización del Estado. Nosotros tenemos prácticamente unos 20 o 25 años que no hacemos una gran propuesta de reforma. Yo aquí quiero, también si se quiere, plantear una nota un poquito disidente, y es que yo pienso que todas las reformas que se planteen de aquí a estos próximos cuatro años, deberían estar lideradas por el Consejo Económico y Social. Y que para liderar ese proceso de reformas, es necesario que este país, que tiene hombres y mujeres de gran talla, de consenso de toda la sociedad, de los empresarios, de los políticos, de los partidos, de la iglesia, pudieran llamar a esos hombres que están en la reserva y colocarlo al frente de este proceso, porque va a ser necesario cohabitar. Precisamente en el segmento anterior hablábamos de que hay que negociar. O sea, las reformas tienen que ser reformas negociadas. Entonces, muy profundamente, yo pienso que hay que esperar a ver realmente lo que se va a plasmar. Tal vez podría venir ya esta tarde, un devenir. Hay que ver el transitorio que ha planteado el señor presidente de la República, si es un formato de un nuevo candado. Pero también hay algunas opiniones de juristas importantes de que se deben aprovechar algunas áreas para contratar, de arreglar algunas cosas que no han funcionado. Y en el marco, por ejemplo, de las mismas propuestas, yo pienso que hay propuestas y faltan propuestas. Por ejemplo, usted lo decía en el comentario de introducción, pero yo pienso que ahí falta una propuesta de un grupo de expertos para que nosotros creemos una ley de inteligencia artificial para nosotros manejar, no solamente el tema de la innovación, la tecnología, sino también nosotros tratar de crear que la República Dominicana sea un nicho para atraer esa inversión de alta tecnología. El presidente de la República emitió un decreto sobre este aspecto de investigación e innovación, pero yo creo que no es suficiente. Inclusive, con la disputa que tiene China y Taiwán, Taiwán está colocándose aquí en Puerto Rico para generar la producción de chif, que son los mayores productores de chif. Entonces, nosotros necesitamos ese tipo de ley. Ahí hay leyes que son buenas, por ejemplo, la ley que se trabajó por una comisión de los medios de prensa, que es una renovación de la ley ya para los nuevos lineamientos de la ley de opinión pública, control y el manejo de redes. Hay una ley también que a mí me parece que es importante, y es la ley sobre educación superior. Yo pienso que estamos en un momento donde la educación superior debe ir, esta ley debe ir a una transformación de la visión que nosotros teníamos desde el Conecí, 15 o 20 años, a generar en la educación superior una mayor apertura de la investigación, que es lo que nos va a permitir a nosotros generar patentes y hacernos un país competitivo. Hay que, tal vez ya las universidades no necesitan tanto ser tuteladas en función de si hacen o proponen programas bien. No, me parece que la transformación en educación superior debe venir sobre ese tema. Tal vez no es bueno llevarla, el ámbito de la educación superior a la educación básica, porque todavía la educación básica en nosotros tiene muchos problemas. Pero parece que hay la idea de fundirla. De fundirla, pero parecería que no es lo correcto, porque entonces yo creo que se frenaría mucho, se frenaría mucho el tema de la investigación que tiene, por ejemplo, Ciencia Superior, que es el Fondo Sí, y que ha estado prosperando. Lo que se necesitaría es una mayor nivel de inversión. Hay otras leyes que son leyes buenas, que están ahí como propuesta, que es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que viene, si se quiere, a modernizar esta propuesta en esta área con nuevos cambios en términos de los procedimientos y lo que ha venido siendo todo el quehacer del interés del Estado. Yo pienso que nosotros podemos ir a una modernización del Estado, porque curiosamente, Ramón, pasó algo que tal vez ha pasado desapercibido con lo de Venezuela, y creo que es que el presidente de la República volvió a crear la Comisión Nacional sobre Reforma del Estado. Recuerda que la grande reforma del Estado se hizo posible con la constelación de un conjunto de juristas de las más variopintas, visiones de izquierda, derecha y centro, pero ahí había un grupo muy importante trabajando en propuestas y leyes de reforma. Está pendiente en los grandes temas nacionales, en la reforma, como el Código Penal y el Código Procesal Civil y el Código Civil, que son grandes agendas de temas. Pero para nosotros dar el salto hacia la modernidad, yo pienso que tenemos que tomar esto, y repito, la idea mía central es que esto pueda ir al Consejo Económico y Social a concertar, a hacerse los grandes debates sin sustituir al Congreso, donde participen delegaciones también del Congreso, pero que esto pueda ir lo mayormente consensuado a la Cámara para ver si podemos en estos próximos dos o tres años hacer grandes reformas. Faltan otras reformas, por ejemplo, la ley de partidos políticos, que tiene demasiado vacío. Que esa no está en la agenda. No está en la agenda, pero la ley de partidos políticos tiene como cuatro o cinco decisiones en contra del Tribunal Constitucional. Hay falencias, hay vacío, que hay que interpretar demasiado cosas, y eso hay que ponerlo también en la agenda de las reformas. Cómo nosotros, sobre la experiencia que vivimos, tener ya una ley más acabada en términos de partidos políticos. A nosotros nos sigue preocupando mucho el tema del financiamiento, el financiamiento público, el financiamiento privado, los topes de los financiamientos, el esfuerzo del tema de los gastos de campaña, la rendición de cuentas, todo es un mar. Yo pienso que, por ejemplo, en la ley electoral, la rendición de cuentas permite a los partidos hacerlo hasta seis meses después de un proceso electoral. Me parece que eso es extensivo. Hay que ver lo que va a pasar con la reforma constitucional, porque entonces la ley, en el marco de unas elecciones, si son conjuntas, hay que abrir los plazos. No es posible dictaminar 48 horas de resultados cuando tú tienes que ver más de 4.500 candidaturas. Y parecería que van a unirlas de nuevo. Exacto. Si se unen, entonces los plazos electorales hay que cambiarlos. Hay que cambiarlos, primero, porque las juntas electorales, en el caso nuestro, que se inician procesos desde las 4 de la mañana de los sábados hasta las 4 de la mañana del día de las elecciones, no están en capacidad de conocer esos procesos. Eso hay que ampliarlo. Hay que ampliar los márgenes de los recursos, que también son muy rápidos, si hay un proceso unificado en términos electorales. Habría que ver lo que la clase política decide sobre esto y también sobre lo que decide la clase económica en términos de un financiamiento que, en términos de campaña, nosotros siempre estamos en eso y es muy costoso. Y también está la reforma fiscal. Bueno. Eso es allá. No, no, pero la reforma fiscal puede ser... Y la de salud también. La reforma fiscal puede ser un instrumento para estimular la innovación y la competitividad. Claro que sí. No, y la reforma en salud. Nosotros tenemos, yo hablando con gente muy experta en el área de salud, es interesante lo que está pasando en Santiago. O sea, Santiago tiene un home, tiene una investigación en términos de salud de primera, tiene turismo de salud, tiene robótica, y creo que, de alguna manera, Santo Domingo, es decir, la capital de la República, se está quedando atrás en esa innovación, en el tema de salud. Porque esa innovación beneficia al que puede pagar. Bueno, pero ahí viene una nueva visión de reforma de salud. ¿Por qué nosotros nos acercamos al sistema, por ejemplo, al sistema canadiense, que es muy bueno? No tanto al español, que es bueno en la especialidad, pero es muy lento en la parte de la asistencia primaria, lo que nosotros tenemos que ver. Es importante también, y creo que cuando analizábamos la postura de todos los candidatos, creo que el seguro de Senasa sigue siendo bueno, pero ya hay que eliminar el seguro que ya no sea el seguro prácticamente contributivo, sino que es el seguro que el que aporta le da buenos beneficios. Entonces, eso también salió en la propuesta. Había una infinificación general, y creo que eso se puede tocar en la nueva reforma, para que Senasa ya sea un solo servicio en términos unificados, y que no haya una discriminación. Porque hay gente, hay muchos sectores y empresas que están dispuestas a hacer copago en términos de una asistencia de mayor calidad y de mayor seguro. Entonces, es importante tener una población sana en términos productivos, más en estos momentos donde la población dominicana parece que está llegando ya a los topes de conserva, ya hay más reservas sobre los embarazos, se está ralentizando el tema de la juventud y los sectores productivos, y esto tiene que ver entonces con movimientos estratégicos que se pueden hacer. Vamos camino hacia una pirámide invertida en algunas décadas. En algunas décadas. Pero nada, este país es muy potente. Sobre todo tenemos esa gran juventud. Pero necesitamos esas reformas estructurales. Sí, hay que... Las reformas estructurales... Que no puede ser parcho. No, no, parcho no. Si es parcho, no resuelve nada. Recuerda, Ramón, tú lo sabes mejor que yo, que cuando el presidente Balaguer en el 91-92 tiró su gran reforma arancelaria, que vino el cambio de la inversión de impuestos internos a los impuestos externos, o sea, el país ahí comenzó prácticamente a hacer grandes pininos y grandes cambios. Hemos crecido, sí. No hemos distribuido correctamente. Hay que hacer una mayor redistribución. Es muy complicado lo que podría no pasar en Venezuela, lo que podría pasar no en la región. Porque nosotros aproximadamente tenemos unos 187 mil venezolanos no registrados, 40 mil y pico, pero pudiéramos tener una ola de medio millón más. Entonces, nuestro sistema de salud, y ni hablar del problema de Haití, que es prácticamente un sangrado permanente sobre la economía dominicana. Eso también necesita ser reenfocado. Si vamos a seguir manteniendo... Hay quienes vaticinan. Yo he visto a este extranjero vaticinando que es 10 años. El problema va a ser sumamente grave en términos de sostenibilidad de salud y educación, y en términos de que ellos van a ser una minoría importante. Claro. Y quizá una mayoría. Recuérdate el problema internacional que se dio sobre las minorías que llevó a la guerra de Kosovo. Ellos pueden crear situaciones de minoría. Por ejemplo, en términos de concentración promocional, lo que nosotros vimos, y esto es importante también, que el sector hotelero, en términos estratégicos, lo vea lo que pasa en Verón. O sea, en Verón ya hay una mayoría muy fuerte de presencia de nacionales haitianos en Verón que podrían fácilmente, con ligamentos de reconocimiento de ascendencia, presentar candidaturas ahí a diputados, a síndicos, y fácilmente hacer control ya de los estamentos estatales dominicanos. Esto podría presentarse ya prácticamente para las elecciones próximas, las elecciones del 2028. O sea, que no estamos hablando de una lejanía y otro sector. Eso va a crear una minoría en y que es racial que tendría un fuerte apoyo internacional, y sobre todo de las Naciones Unidas. Y que no se incorporaría a nuestra, por razones de Dios en gracia. No se va a incorporar. Lo que le pasa a los musulmanes en Europa. En Europa. Lo que le pasa a los musulmanes en Europa, lo que le pasó ahora mismo al Comité Olímpico Mundial, con el tema de la inauguración de los Juegos, lo que representó la ofensa sobre su ceremonial. Muchas veces dicen, si se lo hacen a los musulmanes, los Juegos no se celebran, porque lo hubiesen estado prácticamente quemando. Nosotros somos una sociedad más pacífica, nosotros somos una sociedad tolerante, pero hay un reservorio nacional en términos de la defensa de este territorio, que aquí nacimos y aquí vamos a morir. Excelente, Freddy Ángel Castro. Buena, buen estreno. O re estreno. En lo adelante, bueno, yo espero competir con los programas, con los demás programas, porque yo sé que tú tienes que cumplir una agenda y te van a invitar. Sí, pero yo en esta etapa ya vengo como un refuerzo, como un emergente. No, no. No vengo con esa lineadura, ¿no? En el término de... Porque uno de los grandes lamentos, te lo tengo que decir, es que durante cada 15 días recibo llamadas de los periodistas para ir a los programas y le digo, es que no puedo, es que no estoy en esta situación, en estas cosas. Pero ya hay especie de un respiro a nivel nacional. Vamos a ver lo que pasa. Se necesitan muchas voces así. Freddy Ángel, muchísimas gracias. Gracias. Amables televidentes, continuamos. A la recta final del Telematutino 11. 18. 16. 18. 16.